Vamos a Puerto Viejo Atravesando las montañas manavitas Se divisa el epicentro del sabor Puerto Viejo, Puerto Viejo Ya voy llegando bajo el cielo esplendoroso Por tus calles, tus esquinas y tu son Puerto Viejo, Puerto Viejo Tu cultura, tus mujeres que te adornan por coquier Y tus reales tamarindos que al paisaje vida dan Tierra hermosa te queremos con tu reina sin igual Tu alegría te proclama el epicentro del sabor Epicentro del sabor Con salpiente y tamarindo, orgullo de mi Ecuador Epicentro del sabor Esquina Pérez y el recreo, epicentro del sabor Para todos mis amigos con cariño Sí ¡Porto Viejo! ¡Eh, eh, 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 eh! Con el cariño grande del mundo Atravesando las montañas maravitas Se divisa el epicentro del sabor Puerto Viejo, Puerto Viejo Ya voy llegando bajo el cielo esplendoroso Por tus calles, tus esquinas y tu son Puerto Viejo, Puerto Viejo Tu cultura, tus mujeres que te adornan por coquier Y tus reales tamarindos que al paisaje vida dan Tierra hermosa te queremos con tu reina sin igual Tu alegría te proclama el epicentro del sabor Epicentro del sabor Con salpiente y tamarindos orgullo de mi Ecuador Epicentro del sabor Esquina Pérez y el recreo, epicentro del sabor Ítalo, ítalo, íbarra ¡Ahí vamos! Para todos mis amigos con cariño ¡Sí! ¡Porto Viejo! ¡Gamiel Paez! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Sí! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, 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 Gracias por ver el video.